¡Hola gatetes! En el vídeo de hoy os traigo la mítica y bien conocida ya paleta de Technic imitación de Huda Beauty. Sí, estamos haciendo un montón de vídeos de paletas de imitación a Huda Beauty. ¿Pero por qué? Porque vamos a ver si merece la pena gastarse 30 euros, que es lo que vale la original, enfrente de esta que vale 7 euros. ¡Qué narices, 7 euros! ¡4 euros! La de Technic cuesta 4 euros. La podemos comprar en Maquillalia, como siempre dejaré el link. Y vamos a probar esta nueva, como podéis observar. Aún no la he probado, así que vamos a proceder a la apertura. El gustito que da quitar los plastiquitos, aún me lo cargaré. Vale, ya está. Vale, estos son los colores. Vamos a ver si puedo enseñaroslos bien. ¿Vale? Vamos a hacer unos swatches para ver cómo son cada uno y saber con cuál vamos a trabajar. Y vamos a ello, gatetes. ¡Gracias! 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 Ahí estamos. Vale. Vale. Ahora que ya hemos probado un poquito en la piel los colores, vamos a proceder a hacerlo con los pinceles. Y en el rostro. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Gracias! 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 Bueno, gatetes, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué sabéis? ¿Merece la pena? ¡Gracias! Totalmente. La verdad es que es impresionante esta paletita. Es que cuesta 4 euros solo. ¡4 euros! Y podéis hacer esto. Se difuminan genial. Pigmentan una barbaridad. Es que no puedo decir cosas malas de esta paleta. ¡No puedo! Así que ya sabéis, si estáis interesadas, esta es vuestra paleta. Bueno gatetes, nos vemos en el próximo vídeo Un besito Chao